Doctora Guillermina Mejía, hablemos de salud, te saluda Pedro Ferriz Cíjar, aquí supliendo al ingeniero Ferriz de Conn, y el tema de hoy, melanoma. Doctora, te saludo con mucho gusto. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bueno, solamente voy a retomar muy brevemente nuestra cápsula de salud de hace ocho días, sobre todo porque escuché este comentario de la persona que hablaba antes, y creo que sí es muy importante recalcar que hay una transmisión vertical, es decir, mujeres que acaban de tener un bebé y que están lactando, de preferencia no se vacunen en este momento, porque hay una transmisión vertical desde la lactancia al bebé. Entonces, esto es nada más así como la cápsula informativa de salud. Y el tema que nos corresponde hoy es el tema del melanoma. El melanoma es un tumor de piel, prácticamente está estadísticamente 160 mil casos o nuevos casos se presentan en el mundo, y es una tumoración maligna, si bien es cierto, no es la más frecuente en piel, pero de alguna manera, si es detectada a tiempo, pues prácticamente la persona al hacer una resección quirúrgica de esa tumoración, pues queda curada. El melanoma es un tumor de las células pigmentosas de la piel. Sabemos que los melanocitos, que es esta célula que da el pigmento, durante la época embrionaria migra a la epidermis y al folículo piloso. Y su función principal es proteger de los rayos solares, proteger de los rayos UV. El producto, obviamente, de una lesión en piel, exceso de sol, agresiones a la piel, como pueden ser químicos o procesos inflamatorios importantes en piel, pues puede favorecer que haya una mutación en el ADN de los melanocitos, y este sería el origen del melanoma. Generalmente se presenta, obviamente, por estas razones, en personas que tienen la piel muy blanca, porque es como reacción de melanocitos, es como proteger esta piel tan blanca. En los hombres, generalmente, se puede o con mayor frecuencia se presenta en espalda y en las mujeres en piernas. Sin embargo, no es exclusivo de piel. Se puede presentar en ojos, se puede presentar en intestino. La llamada de atención es que si hay gente que tiene, por ejemplo, lunares que empiezan a crecer o que se les forma un halo blanco alrededor o un halo rosado o manchas en la piel que no estaban anteriormente y que de pronto empiezan a aparecer como un halo más oscuro o rosado o blanco, bueno, es motivo de acudir con un dermatólogo. Porque vuelvo a insistir, es una patología, es una tumoración que la persona puede estar curada, entre comillas, al hacer una resección quirúrgica de la zona lesionada. Sin embargo, como es una tumoración de crecimiento muy rápido, si no se detecta a tiempo, pues el melanoma favorece las metástasis. ¿Y qué significa? Bueno, pues que ya es como cualquier tumoración que hay que tratar dependiendo de dónde están las metástasis, bueno, pues con quimio, con radio o dependiendo de dónde estén estas metástasis. Entonces, me parece que es de suma importancia porque a veces me ha tocado pacientes que de pronto dicen, ay, es que qué chistoso, me está saliendo como una manchita alrededor del lunar, que tiene bordes difusos, que no está como engrosado ese lunar y les parece como chistoso. Pero la verdad es que eso puede ser el preámbulo de una tumoración maligna. Aquellos que tienen miedo de los lunares, estos gordos, peludos, abultados, bueno, pues esos generalmente son los más benignos. Lo que sucede es estar observando esos lunares. Y vale la pena mencionar que si tienen chiquitines, hijos o inclusive adultos que tienen lunares en la planta del pie, en la palma de las manos, esos de entrada son quirúrgicos. Porque como son zonas que continuamente estamos utilizando, tanto el apoyo en los pies como las manos, bueno, pues son lunares que están un poco más expuestos a poder malignizarse por razones obvias. Entonces, creo que sí vale la pena hacer una llamada de atención para acudir con un dermatólogo lo antes posible. ¿Cómo escuchas esto, Pedro? Pues bueno, creo que todos los que, como bien lo dices, tienen lunares o empiezan a desarrollar este tipo de cosas, pues mira, no está de más checarlo. Mucho de este melanoma muchas veces sale cuando uno se expone en repetidas ocasiones al sol, entiendo, ¿no, doctora? O sea, la exposición muy reiterada al sol produce, digo, yo, por ejemplo, soy de muchas manchitas, aunque sé que son lunares normales, ¿no? Pero algo para diferencial es el color, ¿no, doctora? Según entiendo, entre más oscuro se ponga este lunar, más negrizo, hay que checarlo con más severidad, ¿no? ¿O qué opinas al respecto en ello? No necesariamente, porque hay melanomas en cuanto a los melanocitos que no están pigmentados. Entonces, al contrario, podríamos ver una mancha rosada, una mancha blanca, un halo blanco alrededor de un lunar y eso ya sería un dato que nos tendría que alarmar y obviamente asistir con el dermatólogo. En general, los lunares mucho más oscuros, como les decía, más engrosados, más gorditos, peludos y demás, son los más benignos. Lo que tenemos que hacer es una observación de nuestro cuerpo. Cuando veamos que un lunar cambia en cuanto a sus bordes, los bordes se vuelven irregulares, se pigmentan o se despigmentan, hay que asistir con un dermatólogo. Tampoco tenemos que hacer nosotros diagnósticos, sino hay que asistir con un dermatólogo y nuestra obligación es la observación. Si yo veo que un lunar se empieza a transformar en otra cosa, diferente a lo que normalmente tenía, bueno, vale la pena acudir. Y como decía, pues en los hombres es en la espalda. Entonces, de vez en cuando pedirle, no sé, a los hijos, a la pareja, a la mamá, a ver, chécame si la espalda tengo algún lunar. Y si lo hay, estar observando periódicamente. Esto quiere decir, no sé, cada seis meses, un año. Tampoco es que sea algo obsesivo esta parte de la revisión de los lunares. Pues te agradezco mucho, doctora Guillermina Mejía. Gracias. Ya lo saben. Pues chéquense, no, además. Te agradezco muchísimo, doctora, por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio.